La localidad de Ochagavía está situada al norte del Valle de Salazar, en la confluencia de los ríos Zatoya y Anduña, junto al bosque de Irati, y es uno de los pueblos más típicos del Pirineo Navarro. En este territorio, la ganadería ovina ha constituido desde antaño una de las actividades económicas principales. La lana que se esquilaba a las ovejas al inicio de la primavera era utilizada por las mujeres para elaborar las ropas de abrigo que se necesitaban en la familia. Un grupo de mujeres de Ochagavía todavía siguen practicando la técnica del trabajo de acondicionamiento de la lana para la confección de prendas de vestir. El proceso de transformación de la lana en hilo comienza por el remojado en agua templada para que suelte la grasa y toda la suciedad. Esta lana es de oveja churra y es mejor la de los trashumantes que la de la montaña, porque la montaña está muy apelmazada y no se pueden hacer las labores bien. templada nada más y mira que diferencia de lana sale. ahora queda toda la grasa queda en el agua es para que salga la grasa nada más pero fíjate que diferencia de cuando la metes al agua templada a cuando la sacas luego en el río todavía queda mucho más blanca pero ya ves qué diferencia de la que tengo en el suelo a la que tengo en la mano la grasa que lleva la lana es en realidad la lanolina una sustancia aceitosa segregada por las glándulas sebáceas del ganado o vino que en otros tiempos se utilizaba para lavar las prendas de color con esta agua se solía lavar que llamábamos aquí el jabonado o sea los pantalones azules la cosa de color con esto y se quedaba limpio no te creas tú que no bueno esto ya hemos terminado ahora hay que ir a aclararla al río milagros ya ha realizado el primer lavado de la lana y el siguiente paso consiste en acercarse hasta el río para aclararla y secarla bajo los rayos del sol pues así quedará más blanca y ahora hay que aclararla bien para poderla hilar luego pero luego se tiene que secar al sol la pondremos en la hierba al sol eso para que quede bien limpia y así se le va la grasa y tiene que ser en el río porque si la lavas en la cocina o en el grifo no la lavas bien no queda la lana blanca como tiene que quedar sigue teniendo grasa fíjate que diferencia de cuando la hemos puesto en la cocina ahora en la actualidad son pocas las vecinas de ochagavía que conocen y siguen practicando el trabajo de transformación de la lana quedamos ya poquitas poquitas y esto se está perdiendo la juventud ya esto no late sin embargo los calcetines que haces con esta lana son muy buenos para los que no los que tienen mala circulación operados de corazón porque es pura lana virgen lo único el problema que tienen que los tienes que lavar a mano porque si no se apelmazan y no sirven pero si tú los cuidas y dan mucho más calor que los que compras que los que no son auténticos bueno pues ahora termino y la ponemos al sol a secar la lana las piedras del río o los arbustos que crecen espontáneos en las orillas constituyen unos soportes idóneos para que la lana reciba la fuerza de los rayos del sol bueno pues ahora la dejaré secando aquí tres o cuatro horas hoy como está el día muy bueno se secará más fácil y luego la recogeremos tras un tiempo de exposición al sol la lana ha quedado seca y esponjosa por lo que está dispuesta para las siguientes labores para realizar el siguiente proceso es necesario un brasero con carbón encendido para calentar las puntas del peine ahora vamos a peinar la lana hace falta los peines que estén calientes porque si no la lana no entra al tener grasa tiene que ser así este es el peine que está en el brasero porque tiene que tener las puntas calientes para poder entrar la lana si no la lana no entra porque al peinar la lana sale el hilo mucho más fino con lo que sobra de peinar la lana se le da a la que carga y con lo que saca la que carga se hacían las colchas y almohadas antiguas ahora ya eso no se estila pero esto era así voy a empezar a peinar se coge el peine se pone la lana los vellones buenos es lo de lomo de la oveja ese es el mejor vellón entonces se puede hacer con esa y si no con la que tengas es igual pero bueno se queda muy bien muy peinadico y luego lo malo de peinar pasa a la carda para hacer las colchas las almohadas cojines también se hacían es costoso pero bueno es bonito a la que le gusta hacer estas cosas pues es bonito a mí me encanta esto es como si te pasarías el peine es para no ves cómo queda ahora lo pones en el burro subes un poquito para arriba pones el burro en las piernas para que sujete y vas haciendo la madeja es que sale divina para hilar divina sale suave 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 esto es como si te peinarías el pelo antes estaba mal y ahora fíjate tú lo suave que está esta lana edurne es la encargada de cardar la lana en esta labor se utilizan las cardas que son dos tablas con asa que llevan en una de sus caras innumerables puntas de alambre se pone un mellónico así se extiende bien que agarre en las puntas los alambricos estos y bueno y ahora se roza uno con otro se va alisando la lana y cae bueno pues toda la porquería que tiene todas las pajas se hace unas cuantas veces se me va cambiando parece limpia pero luego cuando termina se queda toda la mandarra toda sucia y bueno y esto unas cuantas veces hasta que te parece que ya está limpia que ya no tiene porquería que queda todo risico mi abuela que no la conocí se dedicaba a hacer esto bueno pues por las casas iba por las casas haciendo esto para hacer los calcetines para hacer las colchas colchones bueno no preparaban la lana tanto para hacer colchones pero bueno el proceso de lana es muy largo y para muchas cosas es que antes aquí se iba vaquera te mandaban de niña vaquera y pues en el monte hacía asilar preparar y ya desde entonces toda la vida bueno y me ha gustado eh porque a otras de mi edad pues no han tenido la misma opción pero no les gusta o lo que sea y no hacen a mí me gusta conservar esto y para los 13 años ya te mandaban con las vacas al monte solica no hacías más que llorar pero tenías que ir que antes era todo calcetines de lana jarsos de lana antes no comprabas nada era todo hecho en casa antiguamente con los beneficios obtenidos por la venta de la lana se llegaba a pagar el sueldo del pastor de todo un año en la actualidad su valor ha caído en picado por lo que supone un gasto adicional el trabajo de esquilar a los animales los vellones de lana suaves y esponjosos han quedado preparados para elaborar el hilo Josefa conoce muy bien la tarea de la transformación de las hebras de lana en hilo voy a coger la lana para hacer el amo para hilar voy cogiendo mechones de los que ha peinado mi hermana que como están peinados se hila mucho más fácil sale el hilo más bonito los calcetines salen más igualicos y vamos a procurar que esto salga bonito entonces cogemos otro mechón lo ponemos así igualico y seguimos haciendo y ahora ya lo enrollo para que sujete y quede más bonito y ahora ya lo voy a poner en la morquilla lo pongo aquí y lo sujeto con la cuerda y ahora esto ya está me lo enrollo en la cinturón de la mandarra cojo el uso y a hilar ahora salen de aquí hebras que las voy enrollando en el uso y cuando se llene el uso de lana de hilo pues se va aquí se quita y se vuelve a hacer otra para luego juntar y torcer y esto es lo que es el hilado Mediante el proceso del hilado los bellones de lana se convierten en hilo con los dedos Josefa va uniendo las hebras de lana y el hilo resultante se va enrollando alrededor del uso es un poco complicado porque tú ahora estiras la lana así le das a esto pero la tienes que sujetar con estos dedos porque si esto lo aflojas se te queda lana no se te queda hilo y hay que saber compaginar pues hacer esto estirar la lana y ir dándole vueltas al uso a la vez pero si este dedo lo aflojas ya no sale hilo sale lana ves pues ya está rota y ahora haces esto con el dedo vas enroscando y ya está unida pues si aprendí yo de niña robándole la a mi tía una tía que estaba yo con ella y le robaba y cuando ella no está y no me veía no estaba y no me veía entonces cogía yo y pero aprendí sola robándole a la tía y que me gustaba bueno esto ya se está acabando ahora ya está esto ahora quitaremos la usada y con otra para torcer esto ya está voy a quitar la moquilla voy a dejar la moquilla ahí la sacamos y con otra de estas se junta y a torcer para hacer los calcetines y ya está esto ahora voy a unir las dos usadas para hacer un ovillo y luego torcerlo para poder confeccionar los tejidos hay que unir las usadas de dos en dos en ovillos para elaborar el hilo doble que es el realmente consistente ahora voy a torcer con las dos usadas que ha hecho mi hermana se hace un ovillo que lo tengo hecho ahora voy a poner en el torcedor para torcer se coge el hilo se coge el hilo le damos un nudo una lazada y en una estría de estas lo ponemos en el clavo y se va torciendo da vueltas y es como se hace el hilo con este hilo se hacen los calcetines o hojas seis o lo que tú quieras pero esto hay que hacerlo así se recoge hasta que ya ves tú que no tiene torcido ves como señala mira ahora otra vez lo coges y le das una vez que se tuerce otra vez vuelves a soltar y el mismo hasta que otra vez termina no ves ya no hay torcido entonces lo enganchamos y otra vez porque si haces con uno solo como no tiene textura no vale entonces hay que hacer los dos y se hace con las dos usadas que haces en la morquilla es muy trabajoso esto aunque parezca que no pero tiene mucho trabajo porque antes se hacía con esto había un señor que tejía las mantas las alforjas había en casa Gelay estaba el tejedor y hacía esto se hacía con esta lana luego había también alguna oveja negra y sabes que hacíamos para más bonitos como no había otra cosa un hilo de lana blanca y otro hilo de lana negra y así salía jazpeado ahora estamos terminando haré el ovillo para empezar a hacer los calcetines lo corto lo corto ahora ahora el ovillo de hilo de lana era la pieza que se utilizaba directamente para confeccionar las prendas tanto si se tejían a mano como si se trabajaban en el telar bueno bueno pues este ovillo ya está hecho ya hemos terminado con este ovillo se hacen los calcetines o jarséis o lo que vosotros queráis Milagros ya tiene preparados algunos ovillos para tejer un par de calcetines entre todas las vecinas de Ochagavía que han conocido los trabajos de la lana cándida está más especializada en la labor del tejido de las prendas pues mira pues aquí estoy haciendo calcetín preparando ya para para que luego llegara el invierno para tener unos pares para los pastores para los que van al campo porque como aquí nieva mucho pues hace falta calzarse con con el pie bien abrigado y entonces pues ahora pues aprovechamos a hacer un poco y luego ya para que estén los calcetines preparados pues ¿cómo se hace? pues mira oye pues hacemos aquí un trozo lo hacemos de liso y pacha que lo llamamos aquí así y luego pues ya lo hacemos otra vez todo liso calcetín liso porque ya el calcetín se hace más fácil que que haciendo pacha y liso cuanto mejor sea para hilar sale el hilo más más bonito y claro luego pues se hace el con el hilo oye si es la lana mala y se anda mal para hilar pues luego el calcetín sale más feo también más torpe más más tupido si es la lana buena bien flójica pues sale el calcetín pues muy muy bueno muy bien no se abatana tanto el calcetín de joven si hacíamos mucho calcetín incluso hacíamos hasta en el campo que íbamos con las ovejas de pastoras y pues para entretenernos pues cogíamos el calcetín y hacíamos los calcetines si incluso hacíamos silar también y torcer y de todo nos ha tocado me ha tocado de joven pues mira se usan cuatro cuatro agujas tres tres están continuamente con el punto y luego el otro para ir volviendo el calcetín pues ya con la otra aguja se empieza otra vez la otra vuelta ahora vamos a voy haciendo dos puntos hacia adelante y otros dos atrás liso y pasha pasha es el punto este punto este otro punto que le vuelves eso se llama la pasha y liso dos lisos y dos pasha así nos enseñaron y así llamamos la tradición artesana del hilado de la lana todavía pervive entre algunas mujeres de Ochagavía como una actividad complementaria por mantener aquellos viejos oficios que formaron parte de su vida y que son un recuerdo de su rico pasado no 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 no